Ya no estás más a mi lado Tu corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que dio luz a mi vida Que dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor como no hay otro igual Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Y si yo no puedo verte La historia de un amorена Música Ho capito que ti amo Quando ho visto che bastava un tuo ritardo Per sentir svanire in me l'indifferenza Per temere che tu non venissi più Ho capito che ti amo Quando ho visto che bastava una tua frase Per far sì che una serata come un'altra Cominciasse per incanto illuminarsi E pensare che poco tempo prima Parlando con qualcuno Gli ero messo a dire Che oramai non sarei più tornato A credere all'amore A illudermi e il sognare Ed ecco che poi Ho capito che ti amo E già era troppo tardi per tornare Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi Mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi Poi mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo Che inverno non è Che cos'è? Questa sera i bambini per strada Non giocano più Non so perché L'allegria degli amici di sempre Non mi diverte più Tu non mi hai detto Che Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Per uno che torna E ti porta una rosa Mille si sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Ora so Che cos'è questo amaro sapore Che resta di te Quando tu sei lontano Lontano e non so dove sei Cosa fai Dove vai E so perché Non so più immaginare Il sorriso che c'è Negli occhi tuoi Quando non sei Con me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Per uno che torna E ti porta una rosa Mille si sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Lontano dagli occhi E tu sei lontano Lontano dagli occhi Lontano dagli occhi Música Questo tango suona sempre, non smette mai di tormentarmi E so che non potrò fermarlo mai, perché l'ho dentro il cuore Questo tango suona sempre, e sempre io lo ascolterò Sempre ovunque andrò, anche se non torrò, perché mi parla di voi Tu lo sai, che penso a te Rivedo te, sentendo questo tango Il tango che ballavo, felice insieme a te Ogni volta che lo sento Io ripenso al nostro amore Adesso tu non sei più qui E so che non ritornerai Ma questo tango ti terrà legato a me So che anche tu Sentendo questo tango Non puoi scordare i giorni Trascorsi insieme a me L'amore Quando tengas E sentirmi cariño Quando te duele il corazón Quando se crucen Quando se crucen Por tus ojos Los míos Quando escuches Mi canción O quando Non puoi Encontrar Tu camino Llámame Y verás Que soy la voz Que se transforma En mujer Soy El origen Del ser Gestazione del mondo Que has de tener Abrazzamore Abrazzamore Asi Y Volveras A ser feliz Volveras A revivir Volveras A mi Amor 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 ¿Por qué siempre serás así? 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 Es negativo y es un camino para el morir Solamente una vez Amé la vida solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y nada más en mi puerto brilló la esperanza Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Y que alumbra el camino de mi soledad Y que alumbra el camino de mi soledad Y que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Y 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 que alumbra el camino de mi soledad ¡Suscríbete al canal! 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 No quieres más amar a nadie Vienes a prender la mano Que te llevaba un día a mí Las lágrimas que he usado por ti Son lágrimas de amor porque Estamos, estamos en tamero Perdutamente tamero Fin que el mundo de ti habrá Fin que el sol de lucha habrá Fin que vivo Porque yo quiero avertir solo por mí Sempre, siempre, siempre Solo por mí Estamos, estamos en tamero Perdutamente tamero Fin que el mundo de ti habrá Fin que el sol de lucha habrá Perdutamente tamero Y esta no es tamero Y esta no es tamero Esta no es tamero Estamos, estamos, estamos en tamero Sin que el mundo disabla Sin que el sol de luz se abra Perduzame este tamero Tamo es 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 tamero Querido como yo Nadie te ha ofrecido Tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida Más que yo Nadie mi amor Busco tu amor Candileja y yo me amore Era tu amor Tal como yo no Quedo hermano es tamero Quedio aquine Música Cada vez que te miraba no podía ver en tu mirada que tanto amor iba a perder Y hoy te vas de mi para olvidar que será de ti y adonde irás Música Más que yo, nadie en mi amor busco tu amor con tanta amor Y aunque sé que nunca volverás Yo te esperaré una eternidad Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver Aquí estaré Aquí Igual que ayer Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música Música Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Música Música Que tengo miedo perderte, perderte después Música Tanto tiempo disfrutamos Música 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 Siempre que te pregunto que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más, por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Música 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 Siempre que te pregunto que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Música Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Música Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Aranjuez El tiempo pasa, pero no te cambias nunca. Estás siempre igual, me recuerda mi. En el aire hay algo que... ¿Sabes de antiguo? ¿Sabes de antiguo? ¿Sabes de antiguo? ¿Alguna de antiguo sea? ¿Le están en la casilla? Gracias.